suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con las palabras de hoy de la min llamar atención cuando juego con nico es cuando me lo paso mejor y el otro día pedri en la rueda de prensa es más fácil jugar con nico y la min esto que es el club de amigos ahora quien va a fichar en el barcelona el presidente y hans y flick o estos chavales a mí estas chorradas que están comentando la mini pedri creo sinceramente que están perjudicando al barça qué pasa ahora si el barcelona ficha a luis díaz tú no vas a estar contento jugando con él o qué qué pasa aquí esto qué es presionar al club y chantajearlo para que fichen a tu amigo ya está bien ya está bien de tantas tonterías y chorradas la porta tienes que poner orden que no estamos con la directiva de vergüenza de bartomeu ahí lo dejo mejor vamos con la actualidad de nuestro barcelona el porto acaba de pedir la cesión de vito roque vamos a por ello pues viene el porto no renuncia al fichaje de vito roque el club portugués desea una cesión con opción de compra pactada y puede esperar en portugal afirman que atlético de madrid podría entrar también en la puja vito roque es uno de los nombres que el barça debe solucionar en las próximas semanas con xavi en andes del banquillo el futuro de brasileño parecía ya sentenciado pero ahora con el nuevo técnico hans y flick de dar su opinión teniendo en cuenta que podría ser complicado escribirle varios club se han interesado por si acaba saliendo al mercado y el porto no renuncia a él un medio portugués muy importante explica que el club luso está dispuesto a esperar y que ya habría solicitado una cesión del jugador incluyendo una opción de compra obligatoria para finales de temporada la juventus también sería otro equipo que tendría de radar yo creo que este chaval merece una oportunidad antes de tomar una decisión referente al futuro de vito roque creo que la mayoría de los culés al menos queremos verlo con el equipo en la gira de eeuu etcétera seguimos con la actualidad de nuestro barça robert levandowski seleccionó ayer al amistoso que jugó polonia contra turquía y se pierde el primer partido con polonia de la eurocopa el próximo viernes contra holanda vamos a por ello pues bien robert levandowski se pierde el estreno de polonia en la eurocopa el delantero polaco tiene molestias en el bíceps femoral robert levandowski será baja en el primer partido de polonia en la eurocopa de alemania que empieza el próximo viernes el delantero del barça solicitó el cambio pasada la media hora por unas molestias musculares en el amistoso que el lunes jugó su selección ante turquía y las pruebas que ha sido sometido indican que la lesión no es grave pero que no podrá estar disponible para seleccionador polaco michael probies para el estreno ante el combinado de los países bajos el domingo día 16 tampoco podrá jugar ese partido frinky de jong que este lunes fue descartado por ronald cooman para el torneo por no estar recuperado de la tercera lesión en el tobillo derecho que se ha hecho con el barça esta temporada por cierto el próximo partido de polonia contra holanda se juega el próximo domingo y no el viernes como dije y robert levandowski afortunadamente va a estar en el segundo partido que juega polonia en este caso contra austria el viernes 21 y ahora si vamos con el temazo principal bombazo de última hora las ocho decisiones que tomará hans y flick para cambiar la historia del barça vamos a por ello pues bien las ocho decisiones de hans y flick que cambiarán la historia del barça el técnico germano tomará posesión con varios aspectos sobre su mesa que resolver la llegada de hans y flick al banquillo del fútbol club barcelona traerá consigo una serie de decisiones y novedades propias de cada vez que un equipo cambia de entrenador el germano tomará posesión con varios asuntos pendientes sobre su mesa y que deberá abordar a medida que arranque con el trabajo primero rematar la pretemporada el equipo azulgrana se enfrentará en eeuu al manchester city de pep guardiola el 30 de julio y a real madrid el 3 de agosto pero al margen de la gira por eeuu hans y flick deberá definir al detalle los entrenamientos y el plan de preparación tanto en casa como lejos segundo definir el staff hans y flick va completando el staff técnico con el que asumirá su responsabilidad como entrenador del fútbol club barcelona conocidos ya los nombres de marcus sor y tony tapalovic un medio deportivo del barça desveló el de geico westerman como tercer hombre pero todavía faltan piezas por colocar tercero que pasará con joao félix y joao cancelo en principio el club cuenta con la idea de que sigan los dos futbolistas portugueses pero habrá que contrastarla con el entrenador alemán para afrontar una negociación con sus respectivos equipos y lograr prolongar su vinculación con el club azulgrana tras un año de cesión cuarto que canterano sube en verano dependerá mucho del playoff del filial que acabará el 23 de junio pero hans y flick deberá elegir los jóvenes que se lleva a la gira y los que quiere ver con asiduidad este verano para ver y calibrar las opciones que tienen de ir apareciendo en el primer equipo del curso que viene quinto el pivote en una posición clave referente a la próxima temporada con la acción de guido rodríguez desvanecida y con kimmich y zubimendi calificados al principio como complicados por el propio deco en nombre de michael merino gananteros como candidato pero falta saber qué opina el entrenador alemán referente a este asunto hans y flick lo tiene claro quiere que el pivote del barça para la próxima temporada sea joshua kimmich y es información no opinión sexto la prioridad para el extremo izquierdo el jugador de liverpool luis díaz es el extremo que más gusta internamente en can barça pero su fichaje pasaría por una venta importante que deje dinero en caja y el delantero rafinha sería uno de los perfiles por lo que se puede ingresar un buen montante para fichar al crack colombiano séptimo el futuro de visto roque hans y flick tendrá que decidir en primer lugar que ocurre con el delantero brasileño y en caso de que la decisión sea de una salida habrá que ver si se ficha para suplir su posición o sea apuesta por un jugador de la cantera como mark yo en este caso octavo y último la continuidad de a su fati el canterano a su fati confesó recientemente en una entrevista exclusiva a un famoso medio del barça que está al 100% físicamente preparado para triunfar en el barcelona ahora el turno es del técnico alemán que deberá decidir si le da como mínimo la oportunidad de verle durante la pretemporada referente a su fati pues jorge méndez tiene cerrada prácticamente sucesión a su ex equipo sevilla una opción de compra obligatoria de 30 millones de euros el verano 2025 y es también información no opinión pues bien estas son las ocho decisiones que está a punto de tomar hans y flick y que seguramente van a cambiar la historia de nuestro querido barcelona esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos